Mamacita, que mi mujer ya viene ya rápido, pero vente, mamita. ¿Ya viene mi mujer? ¿Cuánto tiempo, mi amor, del bus? Pero espera, espera, déjate tapo. Bebé, para, para. Déjate tapo los ojos para que no veas. Solo quiero que sientas. Mi amor, ya llegué. ¿Mi mujer? Vente. Mi amor, ¿dónde andas? Ay, ¿todo esto para mí? Sí, mi amor, aquí te tengo esperando. Todo esto lo hice para ti, mamacita. Ahora sí, ahora sí. Ay, 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 ¿y esto? Te lo compré para ti, mi amor. Ay, ok. Ay, no, pero una silla. Espérate, mamacita, espérate. Déjame, te pongo esto porque quiero que lo sientas. Quiero que lo sientas, mamita. Quiero que lo sientas. Póngase, promesita, póngase. Ok, ok. Vente, 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 vente. Ay, sí. Espérame, espérame. Espérame, no te muevas. ¿Cómo que lo tienes? Póngase, vente, vente, vente. Aquí, 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 así, aquí, así, aquí. Aquí te quedas, mamita, así, aquí. Aquí, mamacita, aquí estoy. No te preocupes. ¡Aquí está, mamá! ¡Aquí está, mamá! Está bien, está bien. Tranquila, tranquila. ¡Gracias!